El sol nunca me agarra durmiendo Sonríe y lo veo salir A la mala la veo venir Les espero con brazos abiertos Aprendí a estar siempre atento A la buena no puedo dormir Porque somos hijos del incierto Y a la plata le gusta partir Pero soy de Buenos Aires Me río de la plata Porque me da gracia todo lo que me falta No tengo nada que me ate Como un alpargata No compro con gato ni gata Con rati ni rata Mátenme el día que la guita cambia Mi forma de ser El día que empiece a actuar como otro Con las panzas llenas Cambiaron de parecer La mitad de estos artistas A mí me cae como el orto O quizás soy antipático Proyectando mis eventos traumáticos Vi una lágrima caer en el espejo Del cajero automático Y me di cuenta que no importa lo que tengan Nunca van a poseer estos dos huevos Yo me muevo, no me muero O la quemo, ¿por qué puedo? Nunca tuve que esperar a hacerme rico Para hacer lo que quiero Haciendo señales de humo Mientras veo arder mi futuro Esa seguridad es una condena Vamos a quemarla y escapar Vamos a quemarla y escapar No se mira, se gana y se gasta Odio su billete por la forma en que me tratan Veo mi futuro consumido entre las brasas Soy el mismo, gano o pierdo a todo ¿Qué mierda quiere? Un gardel de oro Cien años nuevo, estás brindando solo Y tus sueños se pinchen como un globo Haciendo señales de humo Mientras veo arder mi futuro Esa seguridad es una condena Vamos a quemarla y escapar Haciendo señales de humo Mientras veo arder mi futuro Esa seguridad es una condena Vamos a quemarla y escapar Haciendo señales de humo Mientras veo arder mi futuro Esa seguridad es una condena Vamos a quemarla y escapar Haciendo señales de humo Mientras veo arder mi futuro Esa seguridad es una condena Esa seguridad es una condena Vamos a quemarla y escapar Haciendo señales de humo Mientras veo arder mi futuro Esa seguridad es una condena Vamos a quemarla y escapar Esa seguridad es una condena Esa seguridad es una condena Gracias.